Ustedes recordarán, nos encontrábamos en estas mismas instalaciones, no en esta área, sino en el área interna, empezando un proyecto que el día de hoy ha concluido. Sin embargo, en esta ocasión, por paradójico que pueda sonar, esta conclusión no nos deja un triste y mal sabor de boca, no va precedido por un punto final, sino todo lo contrario. Hoy, en esta unidad, estamos iniciando un nuevo ciclo con un hospital de la mujer, no solamente rehabilitado, sino en mucha de su estructura, completamente renovado. De este proyecto inicial, en el que solamente se había contemplado, dirán por ahí, una manita de gato, estaban contempladas pinturas, luminarias, hipermeabilización y desasolve, pues la verdad es que dimos un gran salto gracias a un tremendo apoyo, señor gobernador. Esta mente visionaria del señor gobernador, terminó siendo y convirtiendo este hospital de la mujer en un gran hospital, con instalaciones mucho mejor iluminadas, ventiladas, funcionales, algunas nuevas, otras áreas optimizadas, con ganancia de espacios, más acogedor definitivamente y un mejor lugar para trabajar. Pero no solamente para el trabajo que día a día desempeñamos, sino también para brindar una atención digna y de calidad a todas nuestras usuarias en atención obstétrica, ginecológica y neonatal, que requiere este estado. En resumen, le comento que están completamente habilitadas las 65 camas para adultos en el área de hospitalización, cuando antes solamente utilizábamos la mitad de estas camas. Ganamos una capilla o sala de duelo para algunos que no son católicos, que también es un importante avance porque estamos implementando el código para el acompañamiento de las pérdidas maternas. Dos áreas comunes de descanso para todo el personal, vestidores y regaderas dignas, área de terapia intermedia con la que antes no contábamos, y dos consultorios extras en la consulta externa, crecimiento de laboratorio, una nueva área de farmacias, una nueva área para recursos humanos, la rehabilitación de la unidad de tococirugía en los quirófanos y baños, muchos baños.